Gastón Forquette, ingeniero agrónomo, nos comenta acerca del aporte que realiza el INTA a los apicultores en el marco de la tercera Expo Miel Maipú. El INTA inicialmente como organismo de ciencia y tecnología, volcado al servicio para el sector, en este caso y particularmente que nos convoca para el sector apícola. Pero digamos no solo tecnología, investigación, asistencia técnica, sino también hacemos un fuerte hincapié desde la extensión, desde la capacitación, la transferencia de tecnología y un aspecto muy importante que es el desafío organizacional del sector también. ¿Cómo se debe a la apicultura maipuense dentro de ese mapa regional que trata el INTA? Bueno, por suerte, digamos nosotros para esta región tenemos un desafío organizacional y tecnológico muy grande que es el clúster apícola, Maipú lo integra, está inserto y participando en ese esquema, en esa red de trabajo público-privada y particularmente Maipú yo creo que ha evolucionado mucho, satisfactoriamente, sobre todo esto visto desde los últimos 10 años, digamos, de apicultura. Ha tenido mejoras tecnológicas, mejoras en la organización, en los desafíos. Hoy en día que estemos compartiendo esta expo Maipú con una asociación apícola y el esfuerzo y el trabajo y el compromiso del municipio como también del sector privado participando con sus stands, creo que son un reflejo de que las expectativas y el piso sobre el cual se construye la apicultura, bueno, ha evolucionado y en forma satisfactoria. El sector apícola tal vez no está exento a situaciones macroeconómicas también y de comercio internacional, si sobre todo consideramos que el mayor porcentaje de producción de miel se exporta. Entonces, bueno, sin duda que hay cuestiones de mercado internacional que condicionan al sector y particularmente a nosotros, a la apicultura, a la Argentina como tal. Yo creo que sí, en términos generales hay cierto desánimo, por así decirlo, hay cierta preocupación y expectativas de cómo va a continuar por parte de los productores. Bueno, creo que en este momento tenemos que hacer hincapié, me parece, y el gran desafío es trabajar sobre los costos, analizar nuestros sistemas de producción, ver cómo podemos hacerlo, digamos, más eficiente, más rentable, y sobrellevar tal vez un año más de producción. Es un desafío grande porque en términos anímicos, golpea, digamos, desanima al sector. Pero bueno, creo que tenemos margen para trabajar sobre los sistemas de producción, sobre la adopción tecnológica y analizando los costos.